En los 10 meses de gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, se han destinado más de 350 mil pesos cada mes para subsidiar en promedio a unas 400 personas en todo el estado que carecen de seguridad social, otorgándoles hasta el 50 por ciento del costo en tratamientos oncológicos y otro tipo de apoyos. El director de Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Armando Alvarado Rivadeneira, reveló que diariamente se atienden hasta 24 personas, sobre todo aquellas que acuden a recibir atención para tratamientos contra el cáncer en el Centro Oncológico de Campeche y que no cuentan con recursos para enfrentar sus enfermedades, así como de pacientes que no pueden comprar equipos de rehabilitación o medicamentos muy costosos. Entre 350 mil pesos mensuales para este apoyo de subsidios a personas. Obviamente, lo repito, con mayor grado de vulnerabilidad y marginación que no tengan seguridad social. Son canalizadas de los diferentes hospitales o de las diferentes instituciones, sobre todo del Centro de Oncología y sobre todo del Hospital General de Especialidades. Todo el apoyo es en especie. Tienen que hacer el trámite. Nosotros solicitamos la otra parte del apoyo a diferentes distancias. Cuando ya tenemos el 100%, directamente nosotros lo compramos con el proveedor que sea más accesible y nosotros le damos el apoyo en especie. Jamás entregamos dinero.